¡Aplausos! Ya no solo a las damas de blanca, a los activistas de derechos humanos, el pueblo nos llama, nos dice, nos las miramos, las queremos. Entonces, en fin, el pueblo ya no está con una venda en los ojos, pero hay muchos que tienen miedo y muchos que la solidaridad no es abierta, pero sí sabemos que cuando llegue el momento, tenemos una oposición que sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos y estamos organizadas y estamos concientizadas. Y esta disidencia que hay en Cuba está preparada para poder guiar cuando llegue el momento a este pueblo que está insolididad con nosotros y que siente y que quiere y está necesitado de libertad. ¡Aplausos! Vengo de primera mano a denunciar al gobierno cubano y le estoy pidiendo a todos los mandatarios, a todas las personas de buena voluntad que tengan manos firmes y que le exijan, que le pidan cuenta al gobierno cubano porque el gobierno cubano está actuando libremente, violentamente, contra el pueblo de Cuba y lo único que le interesa es mantenerse en el poder, cueste lo que le cueste. ¡Aplausos! Si la sangre debe de correr por las calles de Cuba, va a correr la sangre de la disidencia interna, puesto que estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por una Cuba nueva, ya que no somos hombres ni mujeres violentos, somos mujeres pacíficas, hombres pacíficos y aquí los únicos violentos es el régimen castrista. Cuba sí, Castro no. ¡Aplausos!